La aparición de David Flores en un plató de televisión por primera vez ha desatado la polémica. El hijo menor de Rocío Carrasco nunca había acudido a un programa de televisión y el pasado viernes decidió acudir para recibir a Olga Moreno, fundiéndose con ella en un abrazo y dedicándole unas bonitas palabras, asegurando que Olga Moreno Obrero era la mejor persona que había conocido nunca. La presencia del joven en el plató de supervivientes 2021 generó enorme polémica, y mientras que algunos consideraban que había sido empujado por su padre Antonio David Flores con una frase estudiada para hacer daño a su madre, otros consideran que su aparición es fruto del amor entre David Flores y Olga Moreno. Pero lo sucedido en el plató de Viva la Vida ha ido más allá y tras las palabras del colaborador Kiko Matamoros, Isabel Rávago y Terelu Campos han acabado muy afectadas llorando. El padre de Laura Matamoros aseguraba haberse emocionado al ver a David Flores correr para abrazar a Olga por la emoción que sintió al verla proclamarse ganadora del concurso. La tesis de Matamoros fue más allá y aseguraba en Viva la Vida que no había que esconder a un muchacho como David Flores pues era una decisión que tenía que tomar él mismo y tenía independencia para controlar sus emociones. Poco después, hacía alusión a la enfermedad que padece afirmando, lo único que se pretende hoy es la integración de muchachos con estas características. Isabel Rávago se mostraba muy dolida por las palabras de Matamoros, llegando a asegurar que no le iba a permitir que él le diera lecciones de integración de la persona ni entrara en debates de ese tipo. De hecho, poco después Rávago se derrumbaba y comenzaba a llorar por lo que el colaborador le había dicho sobre David Flores. Por otro lado, Terelu Campos también se ha mostrado muy afectada por las palabras de Kiko Matamoros sobre David Flores teniendo en cuenta la estrecha amistad de la hija de María Teresa Campos con la madre del joven. Terelu aseguraba no entender el motivo de la aparición de David Flores en un plató de televisión el pasado viernes y que únicamente las imágenes del joven con Olga Moreno le producían sufrimiento y dolor, además de no entender el por qué el joven tiene que participar del círculo mediático que se había formado, hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Sin duda alguna, las íntimas amigas de Rocío Carrasco no han visto con buenos ojos la presencia de David Flores en un plató y mucho menos su propia madre, Rocío Carrasco. La protagonista de la docuserie estaba de escapada junto a Fidel Albiachi ha sido preguntada por lo sucedido en la final de Supervivientes 2021, y ha llegado a afirmar que ella ya dio su opinión en el documental y ahora son los demás los que debían juzgar en base a lo que estaban viendo.